La República Argentina y la República Federativa del Brasil están proyectando la construcción de dos proyectos hidroeléctricos sobre aguas del río Uruguay. Las presas de Garabí, a la altura de las localidades de Garrucho, provincia de Corrientes, y Garruchos, estado de Río Grande del Sur, y la de Panambí, a la altura de la localidad de Alba Pose, provincia de Misiones, y Puerto Mauá, estado de Río Grande del Sur. La empresa Evisa de nuestro país, como sucesora de agua y energía, en conjunto con la empresa Electrobras del Brasil, habrían terminado el estudio de inventario hidroeléctrico de la cuenca hidrográfica del río. Según informan oficialmente a través de su página web, ambos emprendimientos tendrían una potencia instalada del orden de 2.200 megavatios. Garabí se construiría a cota 89 metros sobre el nivel del mar, y Panambí a cota 130 sobre el nivel del mar, con un costo de la obra total de 5.203 millones de dólares. Sin embargo, preciso es destacar que organizaciones ecologistas argentinas, brasileras y uruguayas, junto a un muy buen sector de la ciudadanía y de los partidos políticos, se oponen a la construcción de esta nueva usina, porque, aducen, provocaría daños irreparables al medio ambiente, y además, el represamiento de los ríos en zonas tropicales y subtropicales, estaría desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud. A tal fin se realizan en ambos países, campañas de firmas para impedir su ejecución, y diversos legisladores estaduales y nacionales, ya han presentado proyectos legislativos para frenar las obras. Va más allá de todo lo que pueda ser sectorizar esta lucha, que va más allá de las religiones, va más allá de los partidos políticos, justamente, tratar de fortalecer y construir lo que es la búsqueda del bien común, y en este caso el bien común para todos los misioneros, que es la no construcción de ninguna represa más en lo que es a la cercanía de nuestras tierras. Y habiendo tanta hambre en el mundo, estamos tratando de inundar una tierra que muchos de nuestros antepasados la defendieron con su vida, como Andresito, y nosotros no podemos permitir que el gobierno, por una decisión de ellos y por beneficio para algunos pocos, nos quiten nuestro derecho que es vivir donde queremos como misioneros y disfrutar de nuestra tierra. Hay muchas mentiras que están camuflando esto, pero hasta quiero ser bueno. Las mentiras que nos están diciendo los promotores de represas son hasta ingenuas de parte de ellos porque ellos están desconociendo los grandes problemas de las represas. Justamente por esa mirada economicista que le están dando al problema a las represas, que no supera el sumar kilowatt generado por tierra inundada, y eso hace que esta discusión sea negativa y no nos lleve a nada. La verdadera discusión hay que darla con un sentido de ese progreso que se entiende, pero a largo plazo y pensando fundamentalmente en la gente que todavía no nació. Sabemos muy bien que los misioneros no quieren la represa porque estamos perdiendo tierra muy preciada para los misioneros, estamos perdiendo espacios de nuestro territorio que no se va a recuperar jamás, y eso es lo que estamos reclamando. No somos ecologistas, somos gente que quiere vivir en paz, quiere vivir donde quiere y trabajar para vivir, no vivir de lo que nos da el gobierno. No queremos ser mendigos, queremos vivir como somos. Somos pobres, pero somos personas que vivimos de lo que tenemos, comemos de lo que la tierra nos regala todos los días, y eso es lo que tratamos de concientizar a la gente, de que podemos reclamar y que se puede decir no, y que tenemos todavía las de ganar en ese sentido. Esa es nuestra esperanza. Nosotros tenemos una clara postura ya en contra de las represas, particularmente contra Garaví. Ya en el año 2010, nuestros diputados, encabezados por el diputado Ifran y el diputado Schir, han presentado un pedido para que se hiciera un plebiscito, para que se consulte a la ciudadanía misionera sobre esta represa. Obviamente la renovación ha cajoneado este expediente. No hace falta más energía. Lo que hace falta es que esa energía que hoy está instalada en San Isidro, acá en Posadas, se invierta en redes de transmisión hacia el interior. Lo que no ha hecho el gobierno en todos estos últimos años es invertir en transmisión de la energía. Esto es lo que necesita, y no más energía. ¡Gracias!